Han ocurrido diferentes hechos importantes en las últimas horas aquí en la región. Y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de un lunes 31 de julio. En medio de una persecución por una cadena de oro, un presunto ladrón identificado como Jorge Alberto Muñoz Maestre resultó gravemente herido tras ser arrollado con un vehículo por su víctima, mientras que su cómplice, Jaider Alfonso Castro, de 20 años, fue capturado. En este caso resulta lesionado a la persona que se encontraba hurtando, encontrándole en su posición un arma de fuego 38, la cual pues sirvió para dejar a disposición y lógicamente con las denuncias respectivas. También hay que aclarar y también reforzar de que al momento que se genera esta captura, más ciudadanos se acercan a motivar de que esta persona había ocasionado otros hurtos días anteriores y también motivamos a que genere la denuncia. ¡Queremos nuestra casa! ¡Queremos nuestra casa! Durante varias horas fue bloqueada la vía que comunica el municipio de Las Aguas de Ibirico con Valledupar por 50 familias, luego de que el alcalde Obelio Jiménez le incumpliera la entrega de viviendas que hace seis meses les prometió. ¿Qué ha pasado? Desde esa fecha no hay material, no han trabajado más, no hay material y no les han pagado a los trabajadores, o sea, está totalmente parado todo a la fecha. La candidata a la gobernación por el departamento del Cesar, Surel Hispana, inauguró su sede política. Le damos apertura a la casa surelista, donde estamos acompañados con un número importante de ciudadanos del departamento del Cesar y la lista del Consejo de la Nueva Fuerza Ciudadana, partido por el cual fue abolada nuestra gobernadora. Soy un empresario de acá de Valledupar, que trabajamos la agricultura, tenemos la maquinaria y de ese motivo fue que me estoy involucrando hoy con la doctora Surel Hispana a que trabajemos la agricultura para los corregimientos de Valledupar. Nosotros en esta iniciativa nadie está ni por encima ni por debajo, aquí caminamos al lado, cada uno es importante, cada decisión que cada persona da es importante para este grupo. Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia de acusación en contra de Jason Andrés Ramírez Morales, sindicado de ser el presunto responsable del asesinato del líder comunal Alfonso Medina el pasado mes de abril. Las necesidades que aquejan al municipio de Bosconia llevaron al exalcalde Jorge Patiño a inscribirse como candidato a la alcaldía de dicha población. Si vemos, Bosconia no tiene ninguna empresa, o sea, la empresa más grande que tenemos aquí es el municipio, el hospital y la clínica, y la otra empresa grande que genera 1.200 empleos es el Cruce, pero ahora al salir las variantes, al dar al servicio las variantes, son 1.200 familias que van a quedar sin empleo y sobre todo el estrato medio-bajo, o sea, la gente de abajo, el que se rebusque en el Cruce, el que vende el chicharrón, el que vende la arepehuevo, el que vende el jugo en naranja, el que vende el guarapo. Entonces, eso es lo que a mí me tiene aquí hoy, en este corre-corre de volver, porque dentro de mis proyectos de vida no estaba volver a la alcaldía. Madre de un menor de edad denunció que su hijo fue abusado sexualmente, presuntamente, por un funcionario del hospital Cristian José Moreno Payares del municipio de Curumaní, cuando éste le realizaba una radiografía. Para lo cual, inmediatamente, la entidad activó el protocolo a través de la ruta donde confluyen las instituciones del Estado, como es Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia y Medicina Legal. Inmediatamente, se desvinculó el contratista de sus labores con la entidad. En este momento, se encuentra en buen recaudo dejándose a disposición esta persona que era empleada de este centro asistencial. Cabe destacar que, ante este caso, el supuesto agresor se entregó ante las autoridades. En la carretera que conecta el municipio de Pueblo Bello con Valledupar, se registró un accidente de motocicleta que dejó a una persona fallecida. Se trata de Raúl Antonio Pertuz Acosta, de 36 años. Rodeada del cariño y el amor de los habitantes de San Diego, ¿en dónde nació? El Viamilena San Juan, candidata a la gobernación del departamento del Cesar, sigue en marcha. Desde mi municipio, San Diego, Cesar, la ventana que me permitió mostrarle el departamento que es comprobada en lo poco y seré absolutamente fiel en lo mucho. ¡Por un Cesar, en marcha! De dos impactos por arma de fuego fue asesinado el mecánico Luis Fernando Gulloso, de 24 años, en el corregimiento de los corazones de Valledupar. Con este crimen, en la capital del Cesar se han registrado 85 homicidios, en lo que va corrido de este 2023. Es una persona que inicialmente la reportaron como accidentada, como lesionada por accidente vial. Al momento de llegar las autoridades de tránsito, manifiestan que ya tiene unos impactos de arma de fuego, pues configurando ya el delito de homicidio. Contrarrestar la inseguridad que azota la capital del Cesar es una de las propuestas de Ernesto Orozco, candidato a la alcaldía de Valledupar. Lo vamos a abordar desde tres frentes. Inicialmente, el frente administrativo, que es una Secretaría de Seguridad con herramientas. No puedes continuar la seguridad de Valledupar dependiendo de la Secretaría de Gobierno como una función más. Lo otro es desde lo tecnológico. Las cámaras de seguridad que están en Valledupar, el 80%, 90% no funcionan. Todas estas cosas las vamos a hacer también con el tercer componente, que es el factor humano. Policía metropolitana, para que no se vuelva eso, un elefante blanco. Estamos viendo de más pie de fuerza la institucionalidad entre fiscalía, ejército, policía, bienestar familiar. En el corregimiento San Sebastián de Curumaní fue hallado en avanzado estado de descomposición el cuerpo sin vida de Florentino Mejía Pozo, de 82 años, quien había sido reportado como desaparecido. Un grupo de simpatizantes de diferentes sectores fueron los que impulsaron a Claudia Margarita Zuleta a inscribirse como candidata a la gobernación del Cesar. Quiero decirle a los cesarenses, me he llenado de valentía, que me la han estimulado muchos gremios, actores sociales, la voluntad popular que es la que ha defendido este liderazgo que no se puede extinguir por la presión de bandidos ni de corruptos. Ya me vinieron a callo, no te estoy diciendo. A callo, a callo, cuando hicieron los tiros al aire. Las autoridades investigan el ataque sicarial en el que resultaron heridos Javier Amaya, de 25 años, y Juan Alfredo Niño. En un hecho ocurrido la madrugada de este domingo en el corregimiento La Mesa, jurisdicción de Valledupar. Al parecer es un caso de problemas familiares.